nada que no no da mas no da mas no da mas no da mas no es que mas es que es increible bueno vamos a ver bueno hoy tambien toca soga hoy toca soga tambien hoy toca soga tambien eh esta bonita si si no esta de nada Está bien, vamos a ver Aquí hay mucho pelota Edades, pone 7 y 18 Desde 7 hasta 18 Y también mayores de 18 Bien, bien, vamos a ver El juego, feria deportiva Toma Claro Objetivo motor Desarrollar y perfeccionar las capacidades físicas De velocidad, fuerza, flexibilidad, resistencia Mejorar habilidades de estrés Desarrollar coordinación, brazos O sea, que esto vale para todo Es que es completo Es un juego completo Conseguir ganar el enfrentamiento Frente al equipo rival Ya que el equipo que venza Conseguirá una serie de puntos Que serán necesarios O sea, cuando vence, consigue un punto Uno o varios, depende Vale, vale Obtener máximo número de puntos En cada estación Obtener No, pero eso sería de consecución Porque lo que tenéis que poner Es qué es lo que hace Qué es lo que hace que ganéis Entonces, conseguir máximo punto Al final, pues eso es lo que tenéis Obtener mínimo Estos serían de consecución Un gasto energético El gran rendimiento Tienes que decir Porque hay ese gran rendimiento Es que hay saltos muy fuertes O yo qué sé O cosas así, ¿no? Aquí tantas cosas Eh... Dani, es todo mal, eh Luego la regla Lo habéis puesto muy chica la letra, eh Ahí tenéis que haber dejado todo ¿Quién le hable bien? Desde aquí se lee Poner jugadores Uno para atrás Y aquí el S La distribución del espacio ¿Qué es lo que hace? ¿Esto de los puntos qué es? Las puntitas ¿Qué puntos? ¿Son lanzamientos, no? Yo soy un carro ¿Son lanzamientos? No, o sea, pasa Claro, pasa ¿Son lanzamientos o pasa? No pasa Lanzamientos es cuando lanzas la portería Bien, pues el signito que has puesto Que es de punto es Posibilidad de pase O asistente Es que no he encontrado En el plan Sí, sí, no he encontrado Sí, sí Existe Son guiones y está Ah, sí Ah, bueno Va a ser el único que no he encontrado Tendréis que haberlo puesto Más gordo Igual que este, más gordo Pocos movimientos veo yo Que tengáis hecho de dibujitos, eh Los dibujos no están muy conseguidos ¿Pero visto? Sí, visto así, sí Pero la flechita Igual que esta Está muy bien Porque no la he puesto Está más gordo Sí, es verdad Es que esta quién la ha hecho Y esto quién la ha hecho Y yo he hecho Que la bordo Me he dejado el de Sí, eso hay que saber Lo que es que aquí Pero este quién la ha hecho Asun ¿Has visto Asun? Asun Asun, corrige el mío también Asun ahí está Pues ya está Ya habéis puesto el logo Pues vamos a ver Cómo se va la sesión ¿Qué tal? Bien, está bien Está bien Hay que mejorar Algunas cosas Pero bien Eh, cómo se nota Que quedan ya pocas clases Y esto ya está Y ya Con ganas de verano, eh Y examen de fútbol, ¿no? Yo no llego a la mesa Y examen de fútbol, ¿no? Pues venga Vamos a decir Los grupos Y los componentes Y en qué zona os situáis cada uno Y ya iremos rotando, ¿vale? Cada profesor va a explicar Sus juegos de su zona Así que Hoy lo vamos a explicar Muy brevemente Entonces El grupo número uno es Porfa Que se ponga aquí Vero, Valta Pedro, Plaza Y Javi Muy bien El equipo dos Andrea, Montes Mario, Rubio José Y Reyes El equipo número tres Y con el alcalde Número dos Es Andrea, Reyes Pedro, Roja Mario, Pizca Y Ale 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 El equipo cuatro También en la zona Eva Mario Parra José Manuel Y Cristian El equipo número cinco En la última zona En la zona tres Alberto Fernando More Y Andrés Y por último También en la zona tres El equipo seis Juan Carlos David Manuel Y Luis Todas nuestras Todas las Todas las Todas las Todas las Vamos, Bolivia, hombre. Vamos, Bolivia, hombre. Vamos, Bolivia, hombre. Vamos, Bolivia. 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 Vamos, Bolivia.